¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué Valentina me manda su diario justamente ahora? Bueno, claro que eso no es lo importante. Lo único que importa es que Valentina no quiere saber nada más de ti, viejo. Así que tienes que hacer cualquier cosa para sacártela de tu corazón. Tienes que sacártela cueste lo que cueste. ¡Aleluzado, campeón! ¿Te extraña? Con todas las cosas que pasan en esta casa, lo mínimo que le puede pasar a uno es que se vuelva loco. Ese que no sabe es la última. Ah, ¿qué pasó? En el cuarto de tu mamá apareció una caja con un extraño regalito adentro. ¿Qué? ¿Un regalo para mi mamá? Sí, era una culebra. ¿Cómo? ¿Quién pudo hacer eso? Ahí está lo grave del asunto. Que dentro del regalito había una nota. Una carta de venganza. Supuestamente enviada por la señorita Valentina Villanueva. ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? A mí también me llegó un paquete de Valentina. Sí, su diario. Chico, ¿no será que la gordita se quiere comunicar con nosotros y no sabe cómo? No sé, Benigno. A veces... A veces la siento tan cerca, pero otras veces... No sé, no sé qué decir. Mira, y esa muchacha bella no te puede dar razón de ella, chico. ¿La amargada? No, vale. Esa flaca no quiere saber nada de nosotros. Está llena de resentimientos contra los Villanueva. Yo le pedí la dirección y no me la dio. Claro, claro. Seguramente a Valentina le contó la cantidad de maldades y más ramucia que le hicieron en esta casa. Tú me disculpa, Orestes, pero es verdad. Bueno, sí, está bien. Valentina tiene muchos motivos para odiarnos. Es por eso que la quiero encontrar. ¿Cuál será el misterio que tiene Valentina? ¿Tú quieres saber qué es lo que pasa con la gorda? Yo te lo voy a decir, Orestes. ¿Qué es lo que sabes tú de Valentina? Sé lo necesario. Que te tiene obsesionado. Que no has dejado de pensar en ella. Orestes, mientras sigas así, este matrimonio no va para ninguna parte. No te vayas por la tangente. Si sabes dónde está Valentina, dímelo ya. No sé dónde está esa gorda asquerosa, pero me encantaría que estuviera tres metros bajo tierra. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No sigas! Tú sabes perfectamente que Valentina es sagrada para mí. ¡No la defiendas! ¡No hables de ella como si fuera una santa! ¡Tú me has estado engañando con esa gorda asquerosa durante todo este tiempo! ¿Qué es lo que estás diciendo? Tú sabes perfectamente que Valentina se casó, que no sé dónde está. No seas falso, Orestes Villanueva. Tú sabes que Valentina está en Caracas desde hace mucho tiempo y tú lo sabes. ¿Qué? ¿Que Valentina está en Caracas? Tú sabes lo que estás diciendo, chiqui, en quiera. ¿Cómo que Valentina regresó? Ay, quita la cara de sorpresa, Orestes. Sabes perfectamente que esa mujer está aquí. Seguramente te ves con ella cada rato. Por favor, chiqui. Hace más de un año que no sé nada de ella. No la he visto, no he hablado con ella. Ella se fue, no quiere saber nada más de mí. Orestes, deja de mentirme, por favor. ¿Por qué no me dices en mi cara que vienes de verla? Mientras yo hago todo para salvar nuestro matrimonio, tú te encuentras con esa mujer. Eso es mentira, chiqui. Valentina se casó, vive en Francia y no va a volver. Mentira, Orestes, mentira. Olimpia averiguó en inmigración y le dijeron que Valentina Villanueva entró a Venezuela hace unos días. No, no, eso no es posible. Yo estoy segura que esa mujer viene para acabar con mi felicidad, Orestes. ¿Valentina? ¿Valentina está aquí? ¿Cómo se ha volvido? Orestes, ¿entonces de verdad tú no sabes nada? Ay, mi vida. Mi vida, tú me tienes que prometer que no la vas a buscar. Orestes, no me dejes por ella, por favor. No me dejes. O sea, que tú la vas a buscar. Yo estoy segura que esa mujer regresó para acabar con nuestro matrimonio. No, chiqui, eso no va a pasar. Valentina me odia. Y tal vez sea por tu culpa. ¿Por mi culpa? No entiendo. Valentina se fue del país porque creyó que tú y yo nos acostamos la noche en que me organizaste la despedida de soltero. ¿Lo sabe? Orestes se enteró de la trampa que Ariadna y yo le tendimos para separarlo de la gorda. ¿Por qué te quedas tan callada? ¿Qué quieres que te diga? La verdad. Quiero que me digas la verdad. El día en que yo te dije que me iba a casar con Valentina, tú me organizaste esa fiesta. Era una trampa, ¿verdad? Orestes, yo... Tú organizaste todo eso para emborracharme y meterme en la cama contigo porque sabías que Valentina nos iba a ver. Dime la verdad. Tú me separaste de mi gorda, chiquinquirá. Yo sé perfectamente que tú eres capaz de eso y mucho más. Así que respóndeme. Esa despedida de soltero era una trampa, ¿verdad? Orestes, me está haciendo daño, chiquita. No me importa. Tú hiciste todo eso para separarme de mi gorda. Por lo menos ten el valor de confesarlo. No. No. No, yo te organizé esa fiestecita. De buena nota, ¿vale? En serio, tú... Tú ese día te pasaste de trago y te quedaste dormido. Eso fue todo. Te lo juro, entre nosotros no llegó a pasar nada. Por supuesto que no pasó nada. Pero Valentina cree que sí. Y es por eso que me dejó. Y no quiere saber nada más de mí. Porque piensa que yo la traicioné. Orestes, yo... Yo te juro que no moví ni un ser, ni un solito dedo para separarlo. Te lo juro, te lo juro. Amigui, qué bien mientes. Tú y yo sabemos que las cosas pasaron tal cual como Orestes cree. Sí, las dos le tendimos esa trampita para que la gorda le cortara las patas. ¡Ay, este sitio! ¿Será que es de strippers? Bailarina es exótica, Beatrizita. Pero es bien fino, ¿oíste? Mira, Jordi, no sé si te habrá ocurrido traernos para un bar de ficheras, ¿no? Ay, vale, déjenla, Jordi, tranquilo. Anda, vamos a buscar dónde sentarnos que parece que el show va a comenzar. ¿Por qué? Buenas noches. Ah, muchas gracias. Señoras y señores, con ustedes la sensación de la noche, exclusivamente desde la claraboya para el mundo, ¡La Reina! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién será esa mujer? Es que yo siento que la conozco de otro sitio, pero ¿de dónde? ¿Qué hace esa desdichada aquí? Mi paracolmo vino con ese par de policías muertos de hambre. ¿Qué te pasa, Olimpia? ¿Por qué no bailas? ¡Ande, mi reina, siga con su número antes que el público forme su saber ojo! ¡Ande, vaya! ¡Ande, vaya! ¡Ande, vaya! Qué ver que tú sí eres balurro, Yola. No sé si te ocurre traer a ella y a mi hermana por un sitio como este, pana. Hay tus lugares, Yola, y nosotros solos, chico. ¿Qué fue, pana? ¿Cuál es el problema? Este es un sitio exclusivo, hermano. Pero si no le gusta, nos largamos de aquí ya. No, no, estás loco. Este es un sitiocito súper chic. Chico, me recuerda a Gonzalo Shoah que llegó a Los Ángeles. ¿Y tú, bella? ¿Ella me escucha? Sí, perdón, Frank. Lo que pasa es que es que... es que esta mujer me resultó familiar, pero no... pero no sé de dónde. La condenada no me quita el ojo de encima. ¡Me reconoció! ¡Ela muy perra me reconoció! ¿Qué pasa, mi reina? ¿Se siente mal? No, mal es poco, me siento horrible. ¡Sácame de aquí! ¡Vamos, vámonos! ¿Qué es el segundo papelón que acaba de hacer esa tipa? Sí, pero novata no es, Franklin. Por encima se le ve que tiene unos cuantos kilómetros, ¿verdad? No, bueno, quién sabe. A lo mejor está pasada de tragos. Es que la gente que trabaja en estos lugares siempre termina así, alcohizaba. No, esa mujer se puso nerviosa. Por eso perdió el equilibrio. Lo que me pregunto es por qué. ¡Suéltame! No estoy borracha, Roque, no estoy borracha. Todo es culpa de la bella esa que no dejaba de mirarme y vino acompañada con el par de policías en la mepiso. ¡Maldita sea! ¿Crees que te reconoció? No lo sé, no lo sé. Pero si lo hizo, vamos a tener que deshacernos de ella hoy mismo, ¿me entiendes? ¡Hoy mismo!